Música Amigos, bienvenidos a este espacio noticioso donde le actualizaremos sobre el acontecer agropecuario. Hola Juan Carlos. Hola Gaby, gracias por estar con nosotros. Iniciamos con MAGA en 3 minutos. Con el objetivo de dotar a los agricultores familiares con los insumos necesarios para garantizar el acceso y la disponibilidad de alimentos, además de fomentar la producción comunitaria, el MAGA inició la entrega de semillas certificadas de maíz y frijol en 7 departamentos de Guatemala. En total se dará cobertura a 96.800 agricultores, quienes recibirán un saco de 25 libras de semilla de maíz Icta B7 o bien de frijol Icta Ligero, según su producción y el área geográfica donde habite. Yo he sembrado frijol, he sembrado tomate, yo he sembrado, siembro milpa y todo. Entonces para mí es un gran beneficio, es una gran ayuda que me están dando para mi familia, porque ya voy a tener cómo sostener mi familia. Lo siembro y ya luego viene la producción. Ya luego yo vengo, si yo quiero esperar en maíz, pues lo vendo en maíz y no en elote. Para otorgar este insumo agrícola, el MAGA desembolsó 47 millones de quetzales por medio de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos. Los departamentos priorizados son El Progreso, Zacatepeques, Chimaltenango, Escuintla, Sololá, Xuchitepeques y Guatemala, donde cada beneficiario podrá cultivar una manzana de terreno con un rendimiento promedio de 33 quintales. La exportación de ganado bovino hacia México cuenta con el respaldo y acompañamiento del MAGA. Los productores interesados en comercializar su ganado con el vecino país deben cumplir con los requisitos establecidos en la normativa de exportación, entre ellos que sean animales menores de 30 meses, que porten el arete colocado por el MAGA, que tengan un plan de vacunación establecido, entre otros. Ezequiel Pinto, productor de ganado bovino en Petén, nos comparte su experiencia. Gracias al apoyo que nos da la Dirección de Sanidad Animal y el seguimiento que nos da para cumplir los requisitos que hay entre Guatemala y México para exportar el ganado. Por lo cual nos apoyan para facilitar la identificación oficial de los bovinos, llevar los controles de salud necesarios para que pueda ser exportado, cumpliendo con los protocolos de exportación del ganado bovino de Guatemala hacia México. En lo que va del 2023, como parte del reforzamiento de los controles sanitarios, así como la vigilancia epidemiológica para garantizar la sanidad agropecuaria en el territorio guatemalteco, los binomios caninos de MAGA y OIRSA han detectado más de 7.000 productos que fueron incautados en el Aeropuerto Internacional Aurora. Con estas acciones se busca evitar el ingreso de la peste porcina africana. El Fusarium oxysporum raza 4 tropical, así como el caracol gigante africano. Estamos hablando que son más de 4.000 kilogramos los que se han decomisado. Entre los primeros lugares podemos mencionar que se decomisan manzanas. En segundo lugar tenemos otros vegetales. En tercer lugar, que es lo que más nos importa, es el tema de bananos y sus productos. El MAGA trabaja en modernizar los controles cuarentenarios para prevenir este tipo de enfermedades que pudieran ingresar provenientes de otros países. Hasta aquí lo más relevante de las noticias a nivel agropecuario. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Lo esperamos la próxima semana.